Bueno, así era el ritmo con la geodética. ¿Qué tal? Yo, yo, yo era el ritmo y el ritmo de la tecla de la cara que va a estar en la fecha. Un gran punto y otro. Verás, miñe creado desde el cuarto. Es, el periódico de la tecla. ¿Dónde se va a ser el pechiera y el rústico de la corra? Yo, en este corra. A ver. ¿Qué es lo que va?